Hola, soy Ángela María Quintero, soy la gerente de Insumos La Sabana, junto con mi esposo Ramiro Sastoque, llevamos más de 15 años en el mercado, con todo un gran portafolio de productos agrícolas como insecticidas, herbicidas, fungicidas, en el cual especialmente tenemos todo el portafolio de colinagro y agro, que son distribuidos especialmente para el guaviare, miraflores, calamar, la carpa, para Puerto Príncipe, para el Bichada. Dentro del portafolio que manejamos de colinagro van a encontrar el Nutri Crecer, van a encontrar el Carrier, el Pegante, van a encontrar el Nutri Foliar, el Total, un Agrimins por kilo, por bulto. Estamos ubicados en Villavicencio, en el San Isidro, en la calle 35A, número 2612. Los esperamos para que nos visiten y conozcan todo nuestro portafolio. Por acá, bienvenidos. Gracias.